Bienvenidos al curso de morfología vegetal. Mi nombre es Rosana Malpassi y soy la docente responsable de cátedra y trabajo junto a un equipo de docentes integrado por Sarabas Consuelo, quien estará a cargo de la comisión 2, Valeria Autrán en la comisión 3, Luciana Bianco en la comisión 4 y Juan Gorjón en la comisión 5. Yo voy a estar a cargo de esta primera etapa de teóricos y además estaré en la comisión 1. Vamos a comenzar hablando un poquito del reglamento de la asignatura. Durante el cuatrimestre estaremos tomando dos evaluaciones parciales. La primera será el 13 de mayo y su puntaje máximo será de 40 puntos, mientras que la segunda será el 22 de junio y su puntaje máximo será de 60 puntos. En total suman 100 puntos, pero hay algunos requisitos para regularizar. En primer lugar, para poder obtener la condición de regular, cada uno de ustedes va a tener que obtener como mínimo 50 puntos al sumar el puntaje obtenido en cada una de estas evaluaciones parciales. Pero de estos 50 puntos, al menos 30 deben provenir del segundo parcial. Para ejemplificarlo, si sacan 30 puntos en el segundo parcial ya cumplen con uno de los requisitos, pero en ese caso sí o sí en el primer parcial deben obtener como mínimo 20 puntos. Si en el segundo parcial obtienen 50 puntos o más, en el primero pueden obtener 0 puntos, porque con el segundo ya obtuvieron la totalidad de los puntos. Un ejemplo de quien le va muy bien en el primer parcial, por ejemplo, que sacan 40 puntos, en el segundo parcial no pueden obtener 10 puntos porque está el requisito de 30 puntos como mínimo. Si en ese caso sí o sí, 30 tienen que sacar en el segundo parcial y si obtuvieron los 40 puntos en el primero van a sumar 70 puntos y van a regularizar. Si en ese caso les van a sobrar puntos. Otro requisito para regularizar es que asistan y cuando decimos asistan deben tener la cámara encendida a todas las clases prácticas sincrónicas, entregar los trabajos prácticos que vayamos solicitando en tiempo y forma, esto lo vamos a hacer con una frecuencia semanal, y asistir a los prácticos presenciales que probablemente ocurran al finalizar el cuatrimestre, si la situación sanitaria del país lo permite. En T, entre estas tres actividades deben acreditar el 80% de asistencia. Además, estaremos otorgando algunos puntos de premio, ¿sí? Hasta cuatro puntos de premio por las clases prácticas del cuatrimestre. Y para ello vamos a tener en cuenta, en primer lugar, la asistencia perfecta, que para ello consideraremos la entrega de todos los trabajos prácticos que vayamos solicitando en tiempo y forma, es decir, que respeten las fechas de vencimiento de cada una de estas actividades y las entreguen como uno se lo solicita. En esta instancia podríamos estar otorgando hasta dos puntos. Y también consideramos la nota de concepto, es lo que nosotros llamamos los puntos actitudinales. Para ello vamos a considerar que en estas clases sincrónicas se presenten habiendo estudiado las clases teóricas a través de estos videos y la participación activa en las clases sincrónicas. Para ello también hasta dos puntos. En total serían cuatro puntos. Y además, recuerden que pudieron obtener hasta dos puntos por la evaluación aprobada durante el curso de ingreso del módulo Biología. Importante destacar que aquellos estudiantes que no hayan alcanzado los requisitos mínimos solicitados para regularizar en cuanto a la sumatoria de puntos pueden acceder a una instancia de recuperación. Y esto lo llevaremos a cabo el día 2 de julio. Para esto tengan en cuenta que todos los puntos acumulados hasta el momento pierden vigencia. Este recuperatorio va a tener un puntaje máximo de 100 puntos y todo aquel estudiante que se presente a rendirlo, su nota final corresponderá al puntaje obtenido en esta evaluación. En esta instancia y en forma similar al segundo parcial, se evaluará la totalidad de los temas desarrollados durante el cuatrimestre. Cabe destacar que todas las evaluaciones las vamos a llevar a cabo a través del aula virtual Evelia y específicamente de la sección evaluaciones. Si por algún motivo algún estudiante no puede asistir a una evaluación parcial o a un recuperatorio, esto siempre y cuando la causa sea justificada, lo tienen que notificar previamente al examen en forma personal o a través de alguna persona llegada. Durante esa misma semana que se toma la evaluación, se reprogramará la fecha sólo para aquellos estudiantes que hayan avisado con anterioridad y que presenten el certificado correspondiente. Acá vamos a hablar un poquito del programa de morfología vegetal. En este programa hemos detallado punto por punto todos los temas que vamos a estar abordando durante el cuatrimestre en forma ordenada y cronológica. En una primera etapa, que esta primera etapa va a ocurrir hasta la toma del primer parcial, vamos a analizar la planta vista desde afuera y a simple vista a lo sumo con la ayuda de una lupa. En primer lugar vamos a comenzar con una introducción ubicando a la morfología vegetal en el contexto biológico y su aplicación en la agronomía y luego ya vamos a empezar etapa por etapa de la planta durante su desarrollo. Comenzando con la semilla, luego la plántula pasaremos a la planta adulta, luego esa planta adulta cómo puede ir modificando sus órganos de acuerdo al ambiente, a las funciones que cumple, todo su sistema reproductivo y vamos a finalizar con su reproducción sexual y asexual para terminar con las características del fruto. En este momento estaríamos tomando la primera evaluación parcial y luego vamos a hacer una segunda etapa donde vamos a retomar todos los conceptos de células que vimos durante el ingreso. Vamos a ver cómo esas células se organizan en tejidos, tejidos meristemáticos del sistema fundamental, los conductores, secretores y luego cómo se organizan esos tejidos en los distintos órganos. En este momento estaríamos tomando la segunda evaluación parcial. Cabe destacar que esta segunda evaluación parcial incluye todos los temas abordados durante el cuatrimestre e incluso los temas que dimos durante el ingreso. Por eso es que en esta segunda evaluación parcial también vamos a agregar algunas preguntas para todos aquellos que no rindieron bien el examen del ingreso, lo vamos a considerar como una especie de recuperatorio. En esta primera etapa de exomorfología, para quienes no entiendan qué significa exomorfología, exo significa exomorfología, es toda la forma externa de la planta. Para esta primera etapa nos vamos a basar en el libro de Bianco y colaboradores que se llama Botánica Agrícola. Este libro está en biblioteca para quienes se pueden acercar, lo pueden retirar y si no nosotros vamos a estar elaborando y poniendo a disposición algunos apuntes en formato digital. También nos vamos a basar en el libro de la hoja de Bianco y colaboradores, la hoja Morfología Externa y Anatomía, en un diccionario de Botánica cuyo autor es Fonker, en los libros de Parodi, Estrasburger y colaboradores y Vaya. Para la segunda etapa nos basaremos en libros de anatomía vegetal, específicamente el libro de ESO y de FAM. También todos estos libros están disponibles en biblioteca, pero para quienes no se puedan llegar hasta la biblioteca para retirarlos, vamos a hacer apuntes digitales. Bueno, en esta semana vamos a abordar el módulo 1 en primer lugar y luego en el segundo vídeo el módulo 2. El módulo 1 es toda una introducción de la botánica, de la morfología vegetal situada dentro de la botánica, su relación con la agronomía y las características de los seres vivos, sus niveles de organización, clasificación de los reinos. En el segundo vídeo vamos a comenzar con la semilla y la plántula con todas sus características. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué características tienen que estar presentes para que un individuo sea considerado como un ser vivo. En primer lugar, su composición y su estructura. Todo ser vivo debe estar formado por células. La célula es la unidad de vida. Esa célula, ya como lo vimos en el ingreso, puede ser una célula procariota si esa célula no tiene un núcleo definido, no tiene todo el sistema de endomembranas, mitocondrias, plastidios, etcétera. O puede ser una célula eucariota con todas las características que ya estuvimos analizando. Estos organismos pueden estar formados solamente por una célula y en ese caso se consideran organismos unicelulares o pueden estar formados por muchas células en cuyo caso se habla de organismos pluricelulares. En segundo lugar, este individuo debe ser capaz de crecer y desarrollarse y estos dos términos que muchas veces se consideran sinónimos en realidad no son sinónimos. El crecimiento apunta al aumento en el número de células y a su crecimiento en cuanto al volumen celular. En cambio, el desarrollo son todos aquellos cambios que va sufriendo ese individuo a lo largo de su vida. Por ejemplo, acá está el esquema de una planta a lo largo de su vida y vemos que en primer lugar está en el embrión está contenido en una semilla, se produce la germinación y durante la germinación origina toda una plántula y esa plántula continúa aumentando el número de células y sus volúmenes celulares hasta originar una planta adulta con sus distintos órganos, con órganos reproductivos como flor, fruto, inflorescencia y fíjense que va cambiando a lo largo de su vida. Si consideramos un animal también ocurre lo mismo. Ese animal va pasando por distintos estadios de desarrollo como se puede ver por ejemplo en la metamorfosis de un insecto. A eso se le llama desarrollo y el crecimiento entonces es el aumento del número de células y del volumen celular. Esa sería la segunda característica que se toma en cuenta. Luego ese individuo debe ser capaz de metabolizar. ¿Y a qué se le llama metabolismo? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula. En este metabolismo hay reacciones químicas de síntesis a las que se le llama anabolismo y también ocurren reacciones químicas de degradación de moléculas, de moléculas más complejas a moléculas más sencillas. A eso se le llama catabolismo. El conjunto de anabolismo y catabolismo es lo que consideramos metabolismo. Un ejemplo concreto de anabolismo es la todas las reacciones químicas de la fotosíntesis. Mientras que de catabolismo el ejemplo es la respiración. Estos individuos para ser considerados seres vivos deben ser capaces de reproducirse y en esto pueden reproducirse tanto en forma sexual como asexual, pero deben ser capaces de multiplicarse. También deben ser capaces de adaptarse al ambiente y de evolucionar. La evolución se entiende como todos los cambios que se van produciendo a lo largo de la historia de la especie, a través de millones y millones de años. La adaptación les permiten a través de mutaciones ir adquiriendo características que hace que una especie sea capaz de tolerar determinadas condiciones ambientales, como por ejemplo el frío extremo en los polos o por ejemplo un exceso de agua en un ambiente, como estas plantas que son acuáticas. No cualquier planta es capaz de sobrevivir a las condiciones que se dan en este ambiente, como por ejemplo la falta de oxígeno. Entonces deben tener determinadas características en su morfología que les permitan tolerarlo. Esto a lo largo del tiempo, si estamos hablando en tiempos evolutivos o en muchos, en miles y miles de años, van sumando cambios a una determinada especie que hacen que, si miráramos a lo largo del tiempo, una especie es totalmente diferente como era en sus inicios, conduciendo al fenómeno de especiación. Además, ese ser vivo debe ser capaz de nutrirse. Y acá tenemos tanto a los organismos productores, como el caso de las plantas, que tienen esa capacidad de fotosintetizar y de incorporar energía al sistema a través de la luz solar y de asimilar el dióxido de carbono en compuestos orgánicos como es la glucosa. Y también el resto de la cadena trófica, que serían los consumidores, primarios, secundarios o terciarios, que deben nutrirse sí o sí a partir de productores o de otros consumidores. También deben ser capaces de reaccionar frente a estímulos del ambiente. Esto es muy fácil de observar en un animal, por ejemplo, donde nosotros mismos podemos experimentar que si acercamos la mano a una fuente de calor, como podría ser el fuego, enseguida reaccionamos retirándonos porque nos quema. Pero por ahí no es tan fácil de observar en las plantas. Y las plantas también son capaces de reaccionar al ambiente. Como por ejemplo se puede observar en esta fotografía de esta planta, donde si la tocamos es capaz de automáticamente plegar toda su hoja en respuesta a ese estímulo. Y debe ser capaz de lograr la homeostasis celular. Y la homeostasis se le llama al equilibrio entre las reacciones químicas que ocurren en su metabolismo. Debe haber un equilibrio entre anabolismo y catabolismo. Cuando ocurre mayor cantidad de reacciones químicas anabólicas, ese organismo está creciendo. Cuando ocurre lo contrario y hay un predominio de reacciones catabólicas, ese individuo está recurriendo a sus reservas. Pero debe ser capaz siempre de lograr un cierto equilibrio. Si se produce un desequilibrio entre estas reacciones químicas, se produce la muerte. Bueno, vamos a ver cómo relacionamos esta materia con otras ciencias. La morfología vegetal es parte de la botánica. La botánica es la ciencia que estudia todas las plantas. Y dentro de ella, la morfología vegetal estudia tanto las formas como las estructuras que se encuentran en las plantas. Y eso es lo que vamos a estar haciendo durante todo el cuatrimestre. Vamos a estar describiendo, dibujando, analizando todas las estructuras que son típicas en la planta. Tanto a simple vista como con el uso de lupas y microscopios. Asociada a esta morfología, se encuentra la fisiología vegetal que estudia cómo funciona cada órgano vegetal. Esta materia la van a tener en los próximos años. Además, también como parte de la botánica, se encuentra la sistemática y la taxonomía, que son dos áreas que van a la clasificación de las plantas. La sistemática trata de establecer las relaciones de parentesco entre las distintas especies vegetales, mientras que la taxonomía intenta clasificarlas. Y por último, la ecología vegetal, que es todas las relaciones que tienen las plantas con el medio ambiente. Necesitamos este núcleo básico de estudio para luego poder aplicar estos conceptos básicos en ya asignaturas aplicadas de la carrera, como por ejemplo, el estudio de las malezas, el estudio de la producción de los cereales, la fitopatología, que es el estudio de todas las enfermedades que se dan en las plantas, o en el estudio de la producción de forrajes, solo por mencionar algunos. También lo van a estar aplicando en la producción de árboles frutales, o en la silvicultura, que es la producción de madera. Bueno, vamos a ver cómo se relaciona el curso de ingreso, todo lo que hemos visto en el curso de ingreso, con esta materia que es morfología vegetal. Si recuerdan, en el curso de ingreso hicimos hincapié en las células principalmente y también hablamos un poquito de los ecosistemas, ¿sí? Las células vimos que es la unidad fundamental de cualquier ser vivo. Cualquier individuo que no esté formado por una célula no se considera ser vivo. Estas células están formadas por moléculas, que es el área de estudio de las químicas que van a tener a lo largo de la carrera. Estas moléculas químicas, por sí solas, no significa que cualquiera vaya a dar una célula, ¿sí? Determinado arreglo de moléculas químicas, o combinación de moléculas químicas, van a estar formando el nivel de organización superior que son las células. Para ir de un nivel al otro, sí o sí, para dar ese salto, se tiene que adquirir una característica que sea muy importante por sí misma. En este caso, este salto de moléculas a células implica la adquisición de la vida. Estas células, como ya vimos, pueden estar solas, ¿sí? Formando los organismos unicelulares, o se pueden agrupar formando el siguiente nivel de organización, que serían los tejidos. Los tejidos es una agrupación de células que tienen determinadas características y que les permiten cumplir una determinada función o algunas funciones particulares. Estos tejidos, además, se pueden ir combinando entre sí para formar órganos y sistemas. En este caso, en las plantas, los órganos serían raíz, tallo y hoja, entre los órganos vegetativos, y flor y fruto entre los órganos reproductivos. En el caso de los animales, podríamos estar hablando de estómago, de intestino, de esófago, que en su conjunto forman el sistema digestivo. Además, estos órganos, ¿sí?, se combinan para formar el individuo. El individuo, que en este caso, si está formado por todos estos niveles de organización, estaríamos hablando de un individuo pluricelular. Estos individuos, a su vez, comparten determinadas características y viven en un determinado lugar en cierto momento, forman lo que se llaman poblaciones. Tienen que ser individuos de la misma especie, es decir, que sean capaces de reproducirse entre sí, de cruzarse y dar descendencia fértil. Además, estas poblaciones, pero ahora de individuos de distintas especies, interactúan en el siguiente nivel de organización que se denomina comunidad. Y el conjunto de comunidades forma el ecosistema. En este ecosistema, además, también está considerado la interacción con el ambiente. El conjunto de todos los ecosistemas del planeta Tierra forman lo que se llama biósfera. Esto lo podemos ver desde abajo hacia arriba o desde arriba hacia abajo, ya que también podríamos considerar que la biósfera es el conjunto de ecosistemas, los ecosistemas es el conjunto de las comunidades en relación con el medio ambiente. Las comunidades es el conjunto de poblaciones de diferentes individuos de distintas especies y estas poblaciones, además, están formadas por individuos de la misma especie. Los individuos están formados por órganos y sistemas de órganos. Estos órganos van a estar formados por tejidos. Los tejidos por células y las células por moléculas. Como podemos observar en estos niveles de organización, vamos de una organización muy simple del ser vivo y luego, a medida que vamos subiendo estos escalones, aumenta el número de células y las clases de tejidas para finalizar con una organización más elevada. Y acá podríamos hablar, por ejemplo, estos niveles de organización que se dan entre el reino de las bacterias, de los hongos y de las plantas. Comenzando con un nivel muy simple que se denomina protófitos, y que estaría integrado por organismos exclusivamente unicelulares y si esos organismos se reproducen, en este caso, asexualmente, y esas células quedan unidas, se les llama xenobios o plasmodios. En este caso, este nivel de organización estaría formado exclusivamente por bacterias. Luego ya los parófitos exhiben un nivel de complejidad un poco superior porque ya sí forman cuerpos vegetativos que son pluricelulares, que se los denomina talo. En este nivel de organización estaríamos ubicando algunas algas y los hongos. En el caso de los hongos, forman un talo formado por filamentos que se les llama hifas y cuando esas hifas se ramifican forman un micelio. El nivel de organización superior estaría dado por los briófitos, que estaría integrado por los musgos. En este caso, forman cuerpos o talos con un nivel de diferenciación un poco más elevado, ya que hay sectores de cetalo que se comportan como raíces, aunque no son raíces, y por eso se los denomina rizoides. Algunos otros sectores ya se van diferenciando hacia el lado de los tallos y se les denomina cauloides, mientras que hay otros que se comportan como hojas y se los denomina filoides. Por último, el nivel de organización más complejo, que serían los cormófitos, fito viene de plantas, cormo viene de cuerpo, son las plantas que ya tienen un cuerpo organizado en raíz, tallo y hoja, es decir, que ya presentan órganos y dentro de este grupo incluimos a todas las plantas con semillas. Como dijimos anteriormente, la sistemática es la parte de la botánica que se encarga de establecer las relaciones de parentesco o que intenta reflejar las relaciones filogenéticas entre especies o grupos de especies de acuerdo a todo el conocimiento que se dispone de ellos, tanto morfológico, molecular, ecológico, biogeográfico. Mientras que la taxonomía, que también es parte de la botánica, es esa parte que va a clasificar las distintas especies, es decir, que se va a valer de un conjunto de leyes y reglas para clasificarlas. Y en esta taxonomía se establecen taxones que es el término que se aplica en un sistema de clasificación tanto a un organismo como a un grupo de organismos de cualquier categoría o jerarquía de esa clasificación. Como, por ejemplo, si hablamos de las familias fabáceas que ya más adelante vamos a ver quiénes son. O si hablamos de las plantas que es un conjunto que pertenece a un determinado conjunto de organismo que pertenece a un determinado reino. Y las categorías taxonómicas que son los distintos niveles de esa jerarquía en una clasificación. En esa jerarquía vamos a tener en primer lugar el reino que va a ser la categoría más abarcativa de todas. Ese reino va a incluir varias clases. Esas clases va a incluir varias familias y así sucesivamente. A estas jerarquías se las denomina categorías taxonómicas. Y a los grupos de organismos que incluimos en cada una de estas categorías se los denomina taxomes. El reconocimiento de que la biodiversidad o sea, la diversidad biológica es fruto de la evolución hizo que Darwin propusiera que se elaborara una clasificación basada en el parentesco. A eso se le denomina filogenia. Y Gennig en 1950 propuso su teoría que se engloba bajo el nombre de cladismo que introduce el concepto de la evolución de Darwin en la clasificación de los seres vivos. La evolución recuerden que son todos los cambios que se van produciendo en las características de esos seres vivos a través del tiempo y del espacio. Para eso el cladismo utiliza técnicas de secuenciación tanto de ADN como ARN que fueron capaces de aportar gran cantidad de información que está aclarando todas estas relaciones filogenéticas entre las angiospermas que es el grupo que a nosotros nos interesa pero en realidad lo podríamos aplicar a cualquier grupo de seres vivos. Todos los organismos que se encuentren dentro de un grupo natural están contenidos en un clado que comparte un ancestro común. Este sería un ejemplo de una clasificación cladista donde podemos ver por ejemplo que las angiospermas es el ancestro común de todos estos órdenes de plantas. ¿Sí? Dentro de las angiospermas podemos ver a las monocotiledonias que sería el ancestro común de todos estos órdenes de plantas mientras que las eudicotiledonias es el ancestro común de todas estas de estos otros órdenes. Esto simplemente se los muestro como un ejemplo de clasificación cladista. En la taxonomía que recuerden que es la parte de la botánica que se se encarga de la clasificación de las plantas tenemos estas categorías taxonómicas. ¿Sí? Tenemos el reino como la categoría más abarcativa dentro del reino vamos a encontrar divisiones en el caso de las plantas o filum o fila en su plural en latín para los animales dentro de esas divisiones vamos a encontrar clases dentro de las clases vamos a encontrar órdenes dentro de los órdenes vamos a encontrar familias dentro de las familias géneros y dentro de los géneros especies o lo que es lo mismo decir que un determinado conjunto de especies que comparten determinadas características forman un género un determinado conjunto de géneros que comparten al menos una característica forman familias y un conjunto de familias también que comparten determinadas características forman los órdenes y así sucesivamente por ejemplo los taxones que se consideran dentro de la categoría taxonómica reino son actualmente seis se consideran que los seres vivos se pueden clasificar en seis reinos reinos hace un tiempo atrás se consideraban cinco reinos pero con la actualización de la información especialmente como producto de todas estas técnicas moleculares o de secuenciación de ADN o ARN se actualizó a seis reinos en primer lugar tenemos el reino de las bacterias que antiguamente se le llamaba monera que está formado por organismos unicelulares cuya célula es del tipo prokaryota luego tenemos el reino protista que también son organismos unicelulares pero esas células son de tipo eucariota luego tenemos al reino fungi donde se incluye a todos los hongos que se caracterizan por ser organismos unicelulares o más comúnmente pluricelulares esas células son de tipo eucariota y están rodeadas por una pared celular que está formada principalmente o compuesta principalmente por quitina y son de nutrición heterótrofa los el reino animal que son organismos mayormente pluricelulares formados por células eucariotas y son heterótrofos el reino de las plantas que está también formado por organismos unicelulares o principalmente pluricelulares esas células son de tipo eucariota esas células están rodeadas de pared celular y como vimos en el ingreso formadas principalmente por celulosa son capaces de fotosintetizar por la presencia de plástidos o plastidios entre los que se incluye el cloroplasto y a diferencia de los animales que no tienen pared celular y el reino de los cromistas este reino es el más heterogéneo porque incluye organismos tanto unis como pluricelulares todos están formados por células eucariotas y se definen principalmente por características de tipo molecular que no son fáciles de ver a simple vista como en el caso del resto de los reinos entonces como categorías taxonómicas tenemos reino división clase pueden aparecer subclases órdenes familias subfamilias tribu género especie puede haber subespecies variedades y cultivares dentro de las categorías taxonómicas que se dan dentro de las plantas y para tomar algún ejemplo de los taxones dentro de la categoría taxonómica reino correspondería hablar del taxón plantae en su nombre en latín o vegetal dentro de la división podríamos estar hablando de las magnoliófitas o angiospermas dentro de esa división magnoliófitas tenemos como clases por ejemplo las lióxidas o monocotiledonias si y así sucesivamente y fíjense que estos serían todos los taxones al que pertenece una especie muy importante desde el punto de vista agronómico como es el maíz el maíz que su nombre de especie es sea maíz lo mismo podríamos estar diciendo con el maní para nombrar a cada una de las especies linneo que fue el primer botánico que se dedicó al estudio de las plantas estableció la nomenclatura binaria es la que actualmente se utiliza en esta nomenclatura binaria cada especie es nombrada por dos palabras en primer lugar se pone el género al que pertenece esa especie ese género que se escribe en mayúscula y en latín y que funciona como un sustantivo a ese género se le agrega un epíteto específico que funciona como un adjetivo es decir que le agrega alguna característica particular de esos organismos al género cuando el nombre está formado por género y epíteto específico se dice que es el nombre de la especie este nombre de la especie se debe escribir en latín como es una lengua extranjera dentro del español van a encontrar que cada nombre de la especie se debe subrayar para destacar de alguna manera que no está en español sino que está en latín y el primer nombre se escribe en mayúscula y el segundo nombre en minúscula cuando a ese nombre de la especie formado por género y epíteto específico se le agrega la sigla del botánico que la describió por primera vez ya estamos hablando del nombre científico de la especie y tiene las mismas características debe ser nombre en latín seguido por la sigla como por ejemplo si vamos a hablar de la avena blanca que es una forrajera de interés agronómico vamos a ver que el nombre científico sería avena sativa l avena es el nombre del género y fíjense que se escribe en mayúscula y sativa es el epíteto específico l corresponde a la sigla del botánico que la describió por primera vez que como es como linneo describió muchas especies ya se sabe que la l corresponde a linneo si queremos poner solamente el nombre de la especie pondremos avena sativa y fíjense que están en cursiva cuando escribimos a mano lo más común es subrayar los dos nombres y también podríamos estar poniendo el nombre vulgar el nombre vulgar si ya es el nombre que le damos en español en el caso nuestro de que nuestra lengua materna es el español esto ya no se escribe con cursiva porque estamos hablando de nuestro idioma el problema que tienen los nombres vulgares es que de acuerdo al lugar que se le esté nombrando se le dan diferentes nombres entonces toda la comunidad botánica encontró que esta nomenclatura binaria utilizando nombres en latín es el idioma universal botánico porque avena sativa va a ser el nombre científico de la especie acá en estas latitudes como en cualquier otro país de cualquier hemisferio van a ver en el cuadernillo de los teóricos que les pusimos esta clasificación esta es la clasificación más aceptada de los cormófitos cormófitos recuerden que es el grupo de plantas que está formado por un cuerpo con órganos bien diferenciados en raíz tallo y hoja dentro de los cormófitos las divisiones son las teridófitas que incluye a todos los helechos las pinófitas que incluye a todas las gimnospermas o lo que vulgarmente se habla de pinos y las magnoliofitas que serían todas las angiospermas o plantas que tienen las semillas rodeadas por un fruto nosotros en morfología vegetal nos vamos a abocar al estudio de las gimnospermas pero principalmente de las angiospermas estas angiospermas que van a incluir dos clases principalmente las magnoliópsidas o dicotiledonias y las liópsidas o monocotiledonias todas las dicotiledonias comparten una característica que es presentar dos cotiledones en su embrión mientras que las monocotiledonias solamente tienen un cotiledón dentro de las dicotiledonias vamos a encontrar todos estos órdenes que están acá citados y enumerados dentro de cada orden van a encontrar entre paréntesis ejemplos de familias que se encuentran dentro de ellos toda esta clasificación y las características de cada uno de estos taxones es motivo de estudio de la botánica para poder llegar a toda esta clasificación primero debemos estudiar cuáles son las características morfológicas que se tienen en cuenta para poder describir a cada especie y luego poder ubicarlas dentro de toda esta clasificación nosotros en morfología vegetal vamos a enfatizar todo el estudio de las plantas con semillas y dentro de las plantas con semillas dijimos que tenemos a las pinófitas o gimnospermas dentro de este grupo están por ejemplo los pinos las araucarias los cipreses los cedros etc las magnoliófitas o angiospermas todas estas plantas con semillas se caracterizan por tener un cuerpo formado por órganos vegetativos como hojas tallo y raíz que van a estar organizados en un sistema radical el conjunto de hojas y tallo se denomina vástago dentro de las magnoliófitas o angiospermas tenemos a las que se ubican dentro de la clase magnoliópsidas o dicotiledonias y que dijimos que se caracterizaban por la presencia de dos cotiledones acá ya está representada una planta adulta o también lo podríamos llegar a considerar una planta plántula donde se ven ambos cotiledones pero también podríamos considerar en el embrión de la semilla que tiene también estos dos cotiledones y las liópsidas o monocotiledonias que en cuyo embrión solamente tienen un cotiledon la semilla por ejemplo en la soja se encuentra dentro de toda esta estructura que la rodea que se denomina fruto este fruto por ejemplo en las gimnospermas no se encuentra no se desarrolla y por eso se le considera que tiene semillas desnudas por supuesto esto que está en el interior sería la semilla dentro de la semilla se encuentra el embrión el embrión es el rudimento de la planta adulta que está en estado de vida latente rudimento sería como una planta en miniatura con toda la potencialidad para desarrollar una planta completa se dice en estado de vida latente porque no está desarrollando cuando esta semilla reciba las condiciones apropiadas del ambiente va a comenzar con el proceso de germinación con un crecimiento y desarrollo rápido para formar en primer lugar una planta plántula y luego una planta adulta y con esto finalizamos este primer video no 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 Gracias.